Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, porque como sabemos el Peugeot 9x8 se lleva el arte de Dembski a las 24 horas de Le Mansi y bueno, como sabemos la competencia más famosa del planeta celebra este año un siglo de historia y en la marca automotriz francesa de León pensaron que había que vestir sus coches 9x8 de gala y de modernidad para poder celebrar este aniversario bastante especial y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el escenario escogido para esta presentación bastante especial fue la semana del diseño de Milán el acontecimiento más importante de este tipo que se celebra en Europa y bueno como sabemos la estética del Peugeot del Hypercar Peugeot 9x8 con el que la firma automotriz francesa participa en el World Endurance Championship o sea el WEG ya es original y distinta sin el tradicional alerón posterior una característica que lo diferencia de sus contrincantes y bueno y además posee un profulsor tipo V6 biturbo de 2.6 litros que tiene como potencia 697 cd para mover las ruedas posteriores mientras que dos motores eléctricos que tienen como potencia 200 kW lo equivalente a 268 cd se encargan de proporcionar tracción a las ruedas frontales y bueno este nuevo Arcar para la historia del arte y la competición de de este coche posee un sello bastante español porque el elegido para dar vida a este coche de prototipo fue el artista James Deimsky actual de Elche Alicante y bueno la carrera de Deimsky se inició en los años 1990 como grafiter urbano pero su evolución fue de la mano de la nueva tecnología digital y bueno ahora su obra siempre parece pasar por aquel mundo digital pixelado y multicolor con unos grafimos que crean un efecto tridimensional que es el sello de sus obras y bueno Deimsky realizó diversas colaboraciones con todo tipo de marcas internacionales desde bebidas hasta calzado deportivo pero este fue su primer trabajo sobre un automóvil y bueno el mismísimo Deimsky contaba durante la presentación que el proceso de crear este 9x8 fue algo más complicado de lo que él creía y bueno adaptar el diseño a las formas curvas la normativa de los vehículos de competición en cuanto a colores de algunos elementos y el espacio destinado a los patrocinadores exigió numerosas modificaciones de la idea original pero al final el resultado ha sido bueno pero el final pero bueno pero al final el resultado fue algo excelente James Deimsky también creó también creó el traje y el casco que van a lucir los pilotos que van a participar en las 24 horas de Le Mans y se encargó de la espectacular performance audiovisual que acompañó la presentación de este modelo en la semana de diseño de Milani y bueno el diseño original lo creó James J. Deimsky en su espectacular estudio de L. Cheney en Alicante construido a base con tenedores con un aspecto imponente y bueno desde allí se empezó la adaptación en Francia de toda la imagen de la carrocería de este Peugeot modelo 9x8 para esta versión centenario de las 24 horas de Le Mans y bueno Peugeot con esto pasa a formar parte de las marcas automotrices que ya crearon históricos coches Arcar de carreras una tradición que empezó precisamente en las 24 horas de Le Mans del año 1975 cuando el piloto galo Herve Poulain le pidió al artista estadounidense Alexander Calder que decorara el automóvil con el que iba a participar en esta misma competencia resistente en esta mítica competencia resistencia y bueno a partir de ese momento tanto la marca automotriz Bávara o sea BMD como otras muchas firmas automotrices llevaron el arte a las pistas creando aquella categoría de lo que ahora se llama Arcar y a la que Peugeot ya contribuyó recientemente con su modelo 9x8 y bueno con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!